Oiga, hoy está más fresco que otros días y sí, hoy sí siento un poquito más frío, ¿por qué? Porque tenemos humedad elevada y además seguimos teniendo estas condiciones contrastantes. No se confíe, salga de su casa con algún suéter ligero y preparado hacia mediodía porque estaremos alcanzando hasta 30 grados en el termómetro. Por lo pronto para esta jornada pues tenemos condiciones medio nubladas en nuestra región, vamos a tener bloques de nubosidad que se van a sentir un poquito más hacia la zona de la comarca lagunera de Durango, hacia la zona de Gómez Palacio, de Lerdo. Si usted se sitúa por allá, tómelo en consideración. El viento ligero va a continuar principalmente hacia la tarde, así que es importante saberlo porque si usted tiene alergias, muy posiblemente ya lo está sintiendo. Para a las 3 de la tarde vamos a tener 26 grados, condiciones parcialmente nubladas por la noche. Tenemos condiciones agradables, pero empieza a bajar el termómetro en la madrugada y nuevamente estamos amaneciendo entre 8 y 9 grados por la mañana del día de mañana. Tenemos una presión atmosférica en los 1,018 milibares y le decía, el viento se va a mantener de ligero a moderado para la tarde de hoy. Siempre, siempre, siempre se siente más hacia el oriente de la ciudad de Torreón. Así que si usted se sitúa por allá, es importante saberlo, señora. Si va a lavar la banqueta, considere que nuevamente en la tarde se le va a llenar de hojitas. Tenemos además para los siguientes 3 días máximas que van a ascender hasta los 30 grados mínimas que están entre los 10 y los 12 grados. Para mañana tenemos condiciones muy similares a las del día de hoy. Vamos a tener viento ligero por la tarde, entre las 5 y las 8 de la noche el viento se incrementa y vamos a tener también estas tardes que son calurosas todavía. Es importante hidratarse bien de 2 a 3 litros de agua. ¿Por qué? Porque luego se nos olvida y luego nos duele la cabeza y luego nos sentimos mal y mucho de esto es la deshidratación. Y es importante saber que viene otro frente frío que ya está ingresando poco a poco hacia nuestro país. Y la luna es una luna nueva, se renueva. Tenemos un ocaso que se va a estar dando a las 6.57 de la tarde. Seguimos compartiendo sonrisos a través de redes sociales arroba Ángela del Río M por Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. ¡Suscríbete al canal!